Vámonos con esto que ocurrió ayer, mire, eran versiones en redes sociales y ayer se confirma de manera oficial. Hubo aquí en Jojutla varios intoxicados con clembuterol en el Hospital Meana. Bueno, los servicios de salud de Morelos informaron que el Hospital Meana tuvo por lo menos tres intoxicados con esta sustancia que está prohibida. Se la dan al ganado para que aumente su musculatura, para que se vea mejor, para que lo vendan mejor, para que gane peso. Y eso está prohibido porque provoca reacciones en los seres humanos. El día de ayer, los servicios de salud de Morelos informaron que aquí en el Hospital Meana hubo por lo menos tres casos de personas intoxicadas. Dos mujeres de 54 y 80 años y un hombre de 44 años de edad. De acuerdo con los síntomas que presentaron, el diagnóstico derivó en probable consumo de alimentos con clembuterol. Agrega en un comunicado que a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos se emprendieron acciones de vigilancia sanitaria y se está dando seguimiento, el seguimiento correspondiente. Pero, ¿de dónde son estos intoxicados? El día de ayer, también en redes sociales, empezaron a generar muchas versiones. Nosotros confirmamos que hubo, no tres, hubo cuatro por lo menos, personas de Tewixla que llegaron a este hospital Ernesto Meana de Jojutla. Otras versiones empezaron a correr de que la intoxicación se habría dado, no sabemos si la misma u otra, ahí en la unidad deportiva La Perseverancia que dieron de comer alimentos en estas jornadas de vacunación que estaban contaminados. Esa es una versión que circuló que no la tenemos confirmada, claro. Tampoco la Secretaría de Salud ha dicho de dónde proceden estos casos y tampoco ha hablado más al respecto. Quien sí se pronunció ayer fue el presidente del Sistema Bovinos Carne y de la Asociación Ganadera Local de Tlaquiltenango, Roberto Reza, quien cuestionó la lentitud de las autoridades. Y es que estos casos no ocurrieron ayer, ocurrieron desde el lunes pasado, según hemos documentado. Dijo el dirigente ganadero que hace un llamado a las autoridades que realmente no hacen su trabajo como se debe de hacer. No sé qué están esperando, dijo, porque ya se han dado en el pasado casos semejantes. ¿Qué están esperando? Que una persona realmente pueda tener afectaciones graves a su salud. Ha habido incluso muertes por el uso de esta sustancia. Dijo, es necesario que se llegue a fondo, que se investigue qué ganadero, qué carnicería, quién la distribuyó para deslindar responsabilidades. Hay que recordar que el clembuterol es una sustancia que está prohibida y que se utiliza para acelerar el engorde del ganado. Algunos de sus efectos son taquicardia, nerviosismo, cefalea, náuseas, vómito y dolores musculares generalizados. ¿Dónde fue todo este asunto? Esperaremos la información oficial. Como le reitero, ha habido ya muchas versiones de dónde pudo haber ocurrido. Las redes sociales también comentan mucho este tema. Quien debe investigar es la autoridad y determinar de dónde provino esta contaminación, que efectivamente puede ser grave en algunas personas. En el caso del Hospital Meana reportó que se atendieron los tres intoxicados y se estabilizaron y ya después no pasó a más. Pero sí es importante conocer de dónde vinieron estos casos.